Cuando ya no estés conmigo Cuando te covite el frío Te vas a acordar de mí Querrás mirar las estrellas Como aquellas noches bellas Que pasaste junto a mí Te llegarán los recuerdos Que entre caricias y besos En mis brazos te dormí Te darás Te darás golpes de pecho Y llorarás en silencio Para que no se dé cuenta El que hoy duerme junto a ti Y yo probablemente me haga el fuerte Y me refugie en el alcohol Quizá muera por verte Pero el orgullo Le dirá lo al corazón Voy a intentar olvidarte En los brazos de otra madre Borraré mi depresión Y cuando estés arrepentida Me tocará despreciarte Pa' que sufras como yo Hey compa pecho Como duelen las traiciones De las viejas Y yo probablemente me haga el fuerte Y me refugie en el alcohol Quizá muera por verte Quizá muera por verte Y cuando estés arrepentida Me tocará despreciarte Pa' que sufras como yo Y cuando estés arrepentida Me tocará despreciarte Pa' que sufras, pa' que sufras como yo Oh, 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 oh